Que bonitas son las fiestas de mi pueblo sean chiquitas o grandotas es igual todo mundo se divierte a su manera nada importa el motivo ni el lugar hay algunas donde solo hay una danza y un conjunto que no deja de tocar pero hay otras donde hay muchas diversiones y amenizan la banda municipal las terrazas, los tapancos y palenques son los que hacen latir al corazón y en la plaza se cantan mil canciones con tambora, mariachi o acordeón hay algunos que prefieren irse al baile hay otros que se van al volantín muchas gentes son felices en la calle las parejas dan la vuelta en el jardín ay mi rancho nuevo lindo cuando me veré en tus danzas que bonitas son las fiestas de mi pueblo en los niños y los grandes hay pasión las mujeres se visten más hermosas todos gozan según su devoción en la iglesia muy temprano hay mañanitas las campanas comienzan a llamar y los fieles corriendo van a misa y las pólvoras no dejan de tronar que bonitas son las fiestas de mi pueblo sean chiquitas o grandotas es igual todo mundo se divierte a su manera y la banda no deja de tocar